Es una foto, es una foto Oye, pero es que estás Claudio grabándome Sintoniza el HDMI ¡Ey, ey, ey! ¡No está café! ¡No está café! ¡No está café! ¡Ah, el fútbol! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Madre mía, qué bando fue una encuesta con la nana y la tomada! Cuando no esté grabando, no deje ya